... 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 5.356 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las 5.36. Raúl, ¿cómo bien que podríamos pasar de la noche a la mañana? Pues hoy en la que viene tenemos el honor y el campeón de entrevistar Isabel Blanco, una de las protagonistas de dos francos 40 pesetas. También lo fue de un franco 14 pesetas que se estrena la próxima semana. En primer lugar, felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias. ¿Te das cuenta de lo bien que hablo castellano? Sí, perfecto. Voy a atreverme con catalán un poco. Vamos, quiero decir que esto no es mi trono. ¿Cómo puede conseguir ese acento en la película? Verás, cuando se estrena... Sí, verás. Y es fantástico. Muchas gracias. ¿Sabes qué ocurre? En la película ocurre lo siguiente. Cuando nosotros estrenamos un franco 14 y lo estrenamos en la piazza grande de Locarno, ahí hay 7400 butacas. Y ahí la disfruté más que en ningún otro lugar. ¿Por qué? Mi personaje es Hanna, la propietaria de la pensión, suiza, y ella habla en italiano con los españolitos de aquí, pues mostrando mucha buena voluntad de comunicarse con ellos, dado que ellos no hablan ni papa de suizo ni de alemán, bien, ya ni digamos de inglés, ¿no? Entonces, ella habla con un acento en italiano que los suizos o los germánicos, los que tienen, o los ingleses incluso, tienen una dificultad X para expresarse en las lenguas latinas, ¿no? Entonces, yo sí le puse todas esas características dialectales y de acento a Hanna a la hora de expresarse en italiano, y en la piazza grande hizo mucha gracia, porque allí, claro, todo el mundo es suizo o del tichino y demás, entonces, tanto alemán como osito-alemán e italiano lo saben, y saben que el italiano que hablo en la película no es el italiano de Italia, es italiano hablado por una suiza, ¿no? Una teutona hablando el italiano. Es que el idiomático ya es la primera peli, ¿no? Sí, bueno, yo soy intérprete de profesión, o sea, sí, traductor e intérprete. ¿Qué ocurre? Te pasa un poco como a ser Regina, que también ha hecho... Sí, claro, es un cielo... ...y en la infancia, ¿qué dices? Sí, sí, sí. ¿Viste de acuerdo con los fans? Claro, pues mira, pues sí, similar, yo nací en Suiza y estuve hasta los justices de allí, entonces, a mí en la escuela pública suiza me dieron la oportunidad, yo hice una solicitud al consejo escolar para formarme en todos los idiomas que fuese posible dentro del... Me gustaban mucho los idiomas. Y entonces, pues sí, estudié francés, que ya era obligatorio, el inglés, que era el lenguaje opcional, pero pedí también italiano y entonces, bueno, pues todo se me fue juntando un poco y no me costó nada porque me gustaba, me fascinaba. Y bueno, en el origen, yo creo que yo estudié idiomas porque creía que cuando las personas no se entienden entre sí, yo creía que era una cuestión idiomática. Es una imagen muy pueril, pero bueno, lo intenté. ¿Lo que ha sido más difícil en esta combinación de la película a nivel actoral? Lo más difícil, lo más difícil quizás fue condensar en pocos planos toda esa carga que me ha concedido la primera parte. La primera parte me ha dado mucha magia y mucho carácter, ha marcado mucho. Hanna ha sido un personaje tan clave en la primera parte como que pedía en la segunda pues tener también una continuidad. Entonces quizás a nivel interpretativo me haya podido costar un poco más el condensar esa evolución después de siete años en pocos planos. El personaje tiene un cierto erotismo, sensualidad y una cierta picardía que la haces muy bien, ¿cómo consigues hacer eso? Que no es fácil. Claro, es que fíjate, tú la fascinación... En esta, por ejemplo, y no hacemos ningún spoiler, pero bueno, sales en bikini en algunas penas, etc. Sí, 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 el personaje lo tiene, ¿no? Esa picardía. Yo creo que el bikini es lo de menos, ¿no? En la película, si te fijas, no se juega en la escena como algo extraordinario, se juega como una cosa normal de que alguien sabe de la piscina porque es verano y se están bañando y ahí es donde... Y se hace que no se ve aquí en esta, seguro. Claro, efectivamente. Entonces es como una fascinación. Yo lo juego desde el punto de vista de la magia que se produce entre, en este caso, entre un hombre español y una mujer suiza, que lógicamente el idioma corporal es el idioma corporal y existe en la primera parte y se continúa alimentando, no avivando, pero sí alimentando en esta parte como un continuum de el que tuvo o retuvo, ¿no? Entonces hay una magia entre ellos dos que va más allá, sí, pero que va más allá de lo físico. Probablemente si hubieran tenido la oportunidad estos dos personajes, pues hubiesen tenido una historia y posiblemente hubiese continuado, porque conozco muchos. Porque hay una conexión, se nota, ¿eh? Hay una conexión, sí. Es una película, sin esta película, que tiene más comedia, se plasma diferente, pero creo que queda más claro todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí lo que me gusta, que esto lo he observado yo mucho también en la Suiza, y así, además, con qué gracejo, ¿no? Con qué gracia aborda a esta gente que es tan diferente a ella y sin embargo no tiene inconveniente en jugar con ellos porque les quedan simpáticos, ¿no? Y es una cierta normalidad que no había en España. Una inusitada, o sea, ella tiene una normalidad pasmosa, una mujer evolucionada, libre, generosa, con sus sentimientos y con su entorno, y no tiene inconveniente en expresar, porque cuando uno se enamora o te gusta a alguien, te gusta, y no hay por qué ocultarlo. Claro, yo me crié en Suiza, ¿sabes? Claro, claro. He bebido de eso y de la libertad de expresión, y entonces, pues si puedo hablar, pues como se me buena chinta de ello. Pero lo que más me gusta es la alegría de vivir que tiene el personaje y lo honesta que es y lo mucho que respeta a los demás, ¿no? Bueno, contrasta con el temperamento de, por suerte en la película hay un muestreo, ¿no?, del mundo femenino también. Claro, sí. Yo esto siempre lo digo, ¿no? Entonces es muy bueno ver los contrastes. Sí, sí, pues vamos ahora a conversar con cuatro preguntas personales. Hola. ¿Qué opciones tienes? Confesables. Sí, sí, son todas confesables. Pues mira, me gusta mucho... Bueno, yo en el tiempo libre lo dosifico bastante en... Bueno, colaboro con muchas cosas, colaboro con muchas entidades, pero no de forma... No creo que haya que hacerlo siempre manifiesto ni público. Entonces colaboro con muchas asociaciones, sobre todo con gente que tiene algún tipo de problema de salud y con enfermedades que son de larga duración. Y entonces, pues, suelo, bueno, pues con gente que tiene... Sí, me da gracia hablar de eso, pero bueno, que le dedico mucho tiempo a esas cosas. No quiero hacer propaganda de nada y eso me ocupa tiempo. Pero cuando se hace público, bueno, pues cuando presento una gala o cuando colaboro en un proyecto y demás, ahí se hace público, pero he viajado mucho y he hecho colaboraciones, pero ya más de lo que yo pueda aportar como ser humano que como profesional. Como profesional también me lo han pedido y he estado ahí, siempre colaboro y eso siempre tiene que ser desinteresado. Supongo que tienes algún proyecto más por ahí, ¿no? ¿Alguna cosita? Yo ahora mismo estoy el 24, la semana del estreno, estreno una serie en Galicia, que se va a llamar Casa Manola, la produce Fima Nova, y es en gallego, claro, y lo mío son los acentes y los idiomas. Yo creí, fíjate tú, es bien paradójico. Bueno, cuando yo estaba en Suiza y luego me vine y estudié traducción e interpretación, yo pensé, nunca utilizaré ninguno de mis idiomas maternos en suizo-alemán y el gallego. Y fíjate tú la magia de la vida, que luego parece que percibes el guión invisible, pero lo hay. Gracias al gallego empiezo a trabajar en televisión y gracias al suizo-alemán entro en cine. Bueno, yo que creía que nunca iba a trabajar con idiomas, más que como intérprete. Hablamos de esta serie, ¿qué personaje haces? Mira, esta serie es una serie, es un matrimonio que se va a vivir al campo, a una casa de turismo rural de mi suegra, y que, bueno, ella es en realidad la protagonista, la señora mayor, una señora de armas tomar, de matriarcado, de Galicia, y entonces el matrimonio joven, debido a la crisis, se van a vivir al campo, a la casa de turismo rural. Entonces, la pija, que soy yo, Vero, quiero tomar las riendas del negocio y poner esa casa de turismo rural en marcha, pero no me resulta, porque tropiezo todo el rato con mi suegra, entonces hay esa rivalidad entre suegra y nuera para con el marido, y luego mucho enfrentamiento campo-ciudad. Y es una sitcom, entiendo, ¿no? Sí, es una, sí, 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 muy graciosa, muy graciosa, yo soy muy ridícula y eso me da mucho juego. Muy bien, y ya la última pregunta, nos vamos a poner un poquito más serios. ¿Qué es la vida para ti? ¿La vida? Sí. Pues es una cosa muy seria, que intento, intento llevarla con mucha alegría. Vamos, que cuando yo hice mi primera película pensé que iba a ser complicado.